Pirámides poderosas, estatuas imponentes, templos magníficos. La época del Antiguo Egipto es sin duda uno de los capítulos más emocionantes de la historia humana. Con tantas estructuras y artefactos famosos que han logrado resistir el paso del tiempo, uno podría pensar que ahora tenemos una imagen bastante precisa de la era del Antiguo Egipto, pero esto es parcialmente cierto. De hecho, en el curso de su trabajo, los arqueólogos se encuentran repetidamente con misteriosos sitios de enterramiento que simplemente no pueden explicarse. Uno de los mayores misterios funerarios de los egipcios es ese venerable lugar de descanso que lleva el nombre KV55. Lo que en principio suena como una descripción aburrida de científicos, en realidad es uno de los temas más controvertidos entre egiptólogos. Sobre todo, es una pregunta que repetidamente da lugar a acalorados debates. ¿Quién fue realmente enterrado en KV55? Hoy te mostraremos lo que los expertos tienen que decir sobre este apasionante tema y qué otras tumbas misteriosas se han descubierto en Egipto. Antes de comenzar, asegúrate de tocar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para más videos. KV55 1907, el egiptólogo británico Edward Urten descubre una tumba antigua en el legendario Valle de los Reyes. Después de que el equipo informó a su cliente, el abogado Theodore Davis, sobre el hallazgo sensacional, inmediatamente se dieron a la tarea de retirar escombros que bloqueaban el camino al interior. Pronto quedó claro, la tumba y los objetos colocados en ella están en estado catastrófico. Aparentemente, el agua había ingresado a la cripta en la antigüedad, y por eso no se expandió y solo se usó para entierros temporales. En lugar de documentar diligentemente los artefactos milenarios, el equipo de excavación fue cualquier cosa menos meticuloso. Así que los hombres se abstuvieron de llevar a cabo medidas de conservación o de fotografiar cada hallazgo único. El informe de excavación preparado posteriormente resultó ser extremadamente incompleto. Algunos descubrimientos no se describieron correctamente o se mencionaron en un contexto completamente equivocado. Lo que sabemos es que los objetos en KV-55 se remontan a la época de Amenhotep III, hasta la caída del rey Tutankamón. Uno de los hallazgos más importantes con diferencia fue la momia. Los restos mortales se encontraban en un sarcófago de madera dorada. Además, los investigadores se encontraron con cuatro de los llamados frascos. Estos recipientes se usaban para enterrar las entrañas extraídas durante la momificación por separado del cadáver. En el caso de KV-55, los objetos estaban vacíos, pero los nombres de Akenatón y su cuncubina Killa fueron inmortalizados en los vasos canopos. El santuario de madera, a su vez, estaba decorado con los nombres de Akenatón, Tille y Amenhotep III, pero el nombre de la antigua princesa egipcia Zitamón también se encontró en antiguas vasijas. El hecho de que tantos objetos estuvieran asociados a diferentes personas no facilitó la identificación de los fallecidos. Según expertos, la presencia de tantos objetos indica que el entierro se llevó a cabo con mucha prisa. Sin embargo, también es concebible que el difunto fuera originalmente enterrado en otro lugar y luego vuelto a enterrar en KV-55. Cuando los investigadores abrieron el ataúd, la momia ya estaba muy dañada. Los pocos tejidos conservados y las bandas de lino quedaron completamente destruidas en el examen posterior. Hoy solo existen unos pocos fragmentos de huesos de la momia. La pregunta central que surgió entonces todavía provoca acalorados debates hasta hoy. ¿Quién es la persona enterrada en KV-55? El misterio de la momia Davis inicialmente asumió que estos eran los restos de la reina Tille, pero otros expertos llegaron más tarde a la conclusión de que estos eran los huesos de un hombre que murió cerca de los 25 años. Pasaron muchas décadas antes de que el progreso tecnológico arrojara más luz sobre esta oscuridad histórica. Una tomografía realizada en el 2007 mostró que la momia es probablemente el famoso gobernante Akenatón. Los exámenes de TC y ADN realizados unos años más tarde apoyan esta tesis. En consecuencia, los resultados muestran que el enterrado era hijo de Amenhotep III y era el padre de Tutankamón. La supuesta edad de muerte también está de acuerdo con la teoría de Akenatón. Cualquiera que ahora crea que la controversia en torno a la identidad de la momia ha llegado a su fin está completamente equivocado. Algunos expertos se quejan de que la edad determinada al morir no se puede probar claramente. Otro punto de discordia es el hecho de que la momia de KV-55 no puede ser padre de la momia de K-21A. Se considera que esta es la posible madre de los niños nacidos muertos de la tumba de Tutankamón. Un análisis de ADN revela que el muerto de KV-55 no podía ser el abuelo de estos fetos, aunque muchos otros investigadores están de acuerdo en que la momia es en realidad el padre de Tutankamón. La atribución como Akenatón sigue siendo objeto de acalorados debates. Por lo tanto, algunos expertos creen que estamos tratando con Semencare. El problema es que ningún otro gobernante de la dinastía 18 es tan poco conocido como Semencare. Debido a la falta de pruebas, no se puede descartar que haya sido el padre o el hermano de Tutankamón. Cuéntanos lo que opinas en los comentarios. KV-21A Como mencionamos anteriormente, la momia de KV-21A es tal vez la madre de los niños nacidos muertos de Tutankamón. El gran misterio que acompaña este hallazgo radica en que la misma momia no pudo ser identificada como Anxenamun. Esta era la hermana y esposa real de Tutankamón. En la tumba del legendario faraón, se encontraron algunas representaciones que indican que el matrimonio entre hermanos fue consensuado y amoroso. Pero no está claro si se trata de una representación real de la realidad o una variante idealizada. Los dos fetos fallecidos que también fueron enterrados en la tumba de Tutankamón fallecieron en el quinto y octavo mes de embarazo. Pero, ¿quién fue la madre de estos niños cuyo ataúd lleva el nombre científico KV-21A? Cuando la tumba correspondiente fue descubierta en 1817 por Giovanni Belsoni en el Valle de los Reyes, contenía dos cadáveres femeninos. Lo que KV-21A y V tenían en común era que ambos padecían graves deformidades congénitas. Aunque faltaban tanto el cráneo como la parte inferior de la pierna de KV-21A, los investigadores pudieron reconstruir que medía cerca de 1.62 metros cuando estaba en vida. Sin embargo, ¿quién era la mujer y dónde se encuentra la tumba de Anxenamun sigue siendo un misterio sin resolver? Gigante negro 30 toneladas y 2.6 metros de largo. Cuando arqueólogos encontraron un sarcófago gigantesco en Alejandría hace unos años, se sorprendieron. Debido al impresionante tamaño del ataúd, se ha sugerido que podía contener los restos de un gobernante influyente, tal como Alejandro Magno. Sin embargo, después de que se abrió el colosal sarcófago negro, quedó claro que tres personas habían sido enterradas en él. Se trataba de una mujer joven y dos hombres de mediana edad. Uno de los dos hombres debía despertar rápidamente el interés particular de los investigadores. Su cráneo estaba adornado con un agujero sorprendentemente grande. Lo que se pensó era la herida de un guerrero resultó ser el resultado de una operación después de un examen más detallado. Es difícil responder por qué los egipcios llevaron a cabo estas llamadas trepanaciones. Los agujeros pueden haber sido perforados en el cráneo para reducir la presión intracranial después de una lesión severa en la cabeza. Entierros de animales. Al pensar en rituales funerarios del antiguo Egipto, las primeras imágenes en que pensamos son las de momias. Sin embargo, lo que a veces olvidamos es que muchos animales considerados sagrados también fueron enterrados así. Estos incluían a cocodrilos, toros, halcones, gatos y otros. Cuando moría el dueño de un animal en el antiguo Egipto, sus mascotas a menudo también eran asesinadas, momificadas y enterradas con ellos. Así, la amistad entre animal y hombre debía continuar en el más allá. De hecho, se han encontrado ratones momificados junto con momias de gatos. Algunos creen que los pequeños roedores debían servir como alimento para los gatos domésticos en el más allá. KV-62 A primera vista, el nombre KV-62 no parece espectacular. Pero de hecho, detrás de este número se esconde la legendaria tumba de Tutankamón y la maldición que supuestamente pesa sobre él. Después de que se encontrara la tumba del famoso gobernante en el Valle de los Reyes en 1922, su descubridor, Howard Carter, pensó haber alcanzado la meta de sus sueños. Pero Carter y su equipo se toparon con una tablilla de arcilla, que al abrir la tumba decía, La muerte vendrá con alas veloces a cualquiera que perturbe el descanso del faraón. Se dice que el mensaje místico se perdió irremediablemente. Los eventos inexplicables que se desencadenaron después de la apertura de la tumba alimentaron la leyenda de la maldición del faraón. Se dice que el canario de Carter fue asesinado por una cobra el día mismo en que se abrió la tumba. Según la antigua creencia egipcia, estas serpientes venenosas eran consideradas las protectoras de los faraones. Cuando el financista de las excavaciones, Lord Carnarvon, murió después del descubrimiento, se cortó la luz en todo el Cairo. Dos semanas antes de su muerte, un ocultista le advirtió sobre la ira mortal del faraón. Después de que un amigo de Carnarvon visitó la tumba mística, murió de neumonía dos días después. El erudito literario Guardian Le Fleur murió dos días después de la inspección de la tumba. Sus dos compañeros se suicidaron más tarde. En sus cartas de despedida, culparon a la maldición del faraón. De hecho, muchas muertes inexplicables ocurrieron en los años siguientes, manteniendo vivo el mito de la maldición de los faraones hasta el día de hoy. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Tumba de Nefertiti La tumba de Tutankamón no es la única que ha estado envuelta en misterio por miles de años. Como esposa de Akenatón, Nefertiti es una de las figuras más famosas de la historia egipcia. En el transcurso de su vida, la reina se convirtió en co-gobernante y tuvo influencia central en asuntos de estado. Hoy no hay rastro de Nefertiti. Nadie sabe dónde está la tumba donde fue enterrada la esposa del rey hace más de 3.000 años. Sin embargo, esta teoría no se aplica a todos. Un arqueólogo, Nicholas Reeves, cree que encontró unas pistas candentes. Según el estadounidense, la tumba de Nefertiti está en el Valle de los Reyes. Más aún, los investigadores se pararon frente a la cámara funeraria misma sin saberlo. Según esto, la reina descansa en una cámara amurallada oculta, en la misma habitación donde se descubrió la momia de Tutankamón. Al menos así lo sugieren los escaneos de la cámara funeraria real, que revelaron grietas notables en la pared. El futuro mostrará si esto es realmente así. Muchos historiadores debaten esta teoría y dicen que la tumba de Nefertiti está por descubrirse aún. Pero parece que más personas están comenzando a aceptar esta idea de que su tumba puede estar escondida a simple vista. Si esto resulta ser cierto, el redescubrimiento de su tumba puede arrojar luz sobre muchos misterios del Antiguo Egipto. Hasta hoy, la verdad nunca ha sido revelada. Maldiciones deliberadas, muertes extrañas, portales ocultos y tumbas perdidas. La historia del Antiguo Egipto está llena de misterios y sucesos inexplicables que tal vez nunca lleguen a entenderse del todo. Para el mundo exterior, esto es parte del atractivo que nos mantiene rogando por más respuestas sobre este momento perdido en la historia. Pero para investigadores y egiptólogos, esto es exactamente lo que les hace perder tanto sueño por la noche, mientras intentan desesperadamente reconstruir fragmentos faltantes de esta época del tiempo. A medida que se siguen desentrañando más misterios, surgen aún más misterios que permanecen sin explicación. A decir verdad, se vuelve cada vez más improbable que alguna vez realmente reconstruyamos la historia olvidada de esta era perdida hace tanto tiempo. Parece que siempre puede haber algo más que resolver cuando se trata del Antiguo Egipto. Por ejemplo, ¿qué pasó con el salón de registros perdido hace tanto? Existe todavía este misterioso edificio y, de ser así, ¿qué secretos puede esconder en su interior? Se dice que una biblioteca egipcia llena de reliquias está enterrada en algún lugar de las ruinas del Antiguo Egipto. Pero, ¿dónde podría estar? Además, ¿qué secretos y misterios podría ayudar a resolver este edificio? Muchos creen que, entre otras cosas, el salón de los registros puede contener las respuestas a las pirámides de Egipto. Después de todo, se sabía que los egipcios escribían prácticamente todo. Entonces, ¿por qué no hay registros escritos de uno de sus mayores logros de todos los tiempos? Las pirámides. A decir verdad, existe la posibilidad de que el salón de registros ni siquiera exista. Después de todo, la historia no es más que un mito que aún no ha sido respaldado por evidencia concreta. Sin embargo, los investigadores tienen esperanza de que algún día se pueda poner fin a este misterio y, a su vez, ayudar a resolver varios otros misterios egipcios también. Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, los investigadores siguen rascándose la cabeza y buscando pistas. Muy bien amigos, ahora su opinión importa. ¿Qué piensan de las antiguas tumbas egipcias y sus emocionantes historias de fondo? Cuéntenos lo que piensan, sus sugerencias y opiniones del video de hoy en los comentarios abajo. Denos un me gusta y suscríbanse para mantenerse actualizados a partir de ahora. Y finalmente echen un vistazo a los otros videos del canal que hemos vinculado para ustedes en los créditos. Gracias por vernos, que la pasen bien y hasta la próxima.